En relación a las calificaciones finales, se obtuvo la siguiente tabla de un curso de estadística. Si se selecciona un estudiante al azar de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que, inciso A, sea mujer? Lo primero que vamos a hacer es nombrar a los eventos con letras mayúsculas de la siguiente forma. La probabilidad de que un estudiante al azar sea mujer, pues va a ser igual al total de los estudiantes que tienen esa característica. En este caso es 46 entre el total de estudiantes, esto es 55. Hacemos la división y el resultado nos da 0.8364, o lo que es lo mismo en porcentaje, 83.64%. Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que no se haya presentado? La probabilidad de que no se haya presentado corresponde a la letra N. Tenemos que son 5 estudiantes los que tienen esa característica, y esto lo dividimos entre 55, y así obtenemos un resultado de 0.0909, es decir, el 9.09%. Inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y haya reprobado la clase? En este caso, el evento lo indicamos de la siguiente forma, sea mujer y haya reprobado la clase, R. Buscamos cuántos de los estudiantes tienen ambas características, es decir, ser mujer y haber reprobado la clase. En este caso tenemos un total de 14, y esto lo dividimos entre el total de estudiantes. Así que esto nos da 0.2545, que en porcentaje es 25.45%. Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o haya aprobado la clase? Usamos la regla aditiva o de la suma que dice que la probabilidad va a ser igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Esto va a ser igual a la probabilidad de que sea hombre, pues tenemos 9 con esa característica, entre el total que es 55. Y los que tienen ambas características, es decir, hombres y que hayan aprobado la clase, son 5. Así que restamos 5 entre 55. Y esto, al hacer el cálculo, nos da 0.5273, es decir, 52.73%. Inciso E, ¿cuál es la probabilidad de que haya abandonado la clase dado que es una mujer? Aquí tenemos un evento condicional. El evento que condiciona es que sea mujer. Y el evento abandonado la clase le hemos llamado A. Entonces, lo que se nos pide aquí es la probabilidad de A dado M. Y esto sabemos que es la probabilidad de A y M, entre la probabilidad del segundo que es M. Sustituimos los que son A y M. A y M son 7, entre 55. Y los que son M, mujeres, son 46, entre 55. Esa es la probabilidad. Este 55 se puede cancelar y nos queda 7 entre 46. Es decir, 0.1522 o en porcentaje 15.22%. ¿Ser hombre y no presentarse al curso son eventos independientes? Una de las formas para determinar si dos eventos son independientes es que estos deben cumplir la relación. La probabilidad de la intersección, la probabilidad de la intersección de ellos, es decir, la probabilidad de ser hombre y no presentarse al curso, hombre, intersección o I, no presentarse al curso, Si son independientes, debe ser que esta probabilidad sea igual a la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de no presentarse. Así que nos vamos a hacer esa pregunta. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiar el color aquí de esta probabilidad. Vamos a poner un color verde, digamos. Aquí vamos a poner la probabilidad de H y N. Vamos a hacer esa probabilidad. ¿Cuántos tienen esa característica? Que son H y N. Son 0, ¿verdad? Entonces 0 entre 55. Esa es la probabilidad. ¿Será esto igual a... Será... Igual a la probabilidad de H. Entonces, ¿cuántos tienen la característica H? Son 9. 9 entre 55. Y esto se debe multiplicar por la probabilidad de N. ¿Cuántos son N? Son 5. 5 entre 55. Hacemos la del lado izquierdo. Esto nos queda una probabilidad de 0. Y esa probabilidad será igual a la del lado derecho. Que da 0.0149. Entonces, no es cierto, ¿verdad? 0 no es igual a 0.0149. Así que concluimos que los eventos no son independientes. Solo si se da una igualdad, concluimos independencia. Mencione dos eventos mutuamente excluyentes. Recordemos que dos eventos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir al mismo tiempo o de forma simultánea. Entonces, una respuesta podría ser H y M, ¿verdad? No hay estudiantes que tengan ambas características. O también podría ser aprobó y no se presentó. Nadie va a tener ambas características al mismo tiempo. Entre otros eventos que están ahí también. No son los únicos mutuamente excluyentes. ¿Verdad? No son los únicos mutuamente excluyentes. 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 Gracias por ver el video.